Los cuestionamientos, las críticas, pero depende del desempeño, del cargo. Nosotros somos un equipo, nos ayudamos mutuamente y cuando hay algo irregular se advierte. Se sabe, además yo estoy entregado de cuerpo y alma a desempeñar mi función de presidente. Entonces, no hay que hacer juicios a priori, no hacer juicios sumarios. Y siempre van a haber inconformidades. No vivimos en una sociedad perfecta. No se tiene todavía un gobierno completamente honesto. Con esto hace falta seguir limpiando y purificando la vida pública, es un proceso. Y el que esté libre de pecado, porque que tire la primera piedra. Porque en estos casos los que critican… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!